conceptos. Es súper importante que en la prueba van a estar sí o sí que son muchos principales y quiero que los recuerden. Así que estamos entonces viendo esto de cómo se dividen un poco los poderes del Estado de Chile. Vamos a recordar esto que era la división de poderes y ya habíamos visto el poder ejecutivo el poder legislativo y hoy día vamos a terminar en pocos minutos de hablar un poquito de lo que es el poder judicial ya que es aquel entonces que está dedicado o organizado para hacer cumplir la ley básicamente o para sancionar el incumplimiento de las leyes y como saben ustedes es un órgano independiente del gobierno independiente del poder legislativo no están en conjunto si bien se intervigilan y hay atribuciones que tiene el presidente sobre el poder el poder judicial la ley en Chile la tienen que cumplir todos ya y quien está a cargo entonces de juzgar el incumplimiento de la ley es el poder judicial si lo llamamos nosotros órgano judicial el judicial órgano judicial que más o menos es esto estas son sus funciones ejecutar lo juzgado es decir una vez que el poder judicial los distintos tribunales logran determinar la culpabilidad de una persona es el poder judicial quien mandata a las policías a que esa persona por ejemplo tenga que ser detenida o llevada a la cárcel entregada a gendarmería para que gendarmería lo ingrese a un centro de detención a una cárcel es responsabilidad del poder judicial la yo lo veíamos la semana pasada el poder ejecutivo es decir el presidente de la república el gobierno es quien mantiene el orden público es el que está a cargo de la seguridad pública ellos mandatan a las policías cierto para que ejecuten los planos las políticas públicas que tengan que ver con la protección de los habitantes del país cierto así que si hay que hacer algún desalojo allanamiento es el poder judicial el que da la autorización pero es el gobierno en este caso el que mandata a las policías o cuando ustedes lo han visto en tiempos como de estallido social o de pandemia en el caso del estallido social cuando hay protestas que causan destrozos o que interrumpen el libre tránsito de los vehículos del transporte público las marchas básicamente no era el poder judicial que manda a los carabineros fuerzas especiales cierto a disolver la protesta no es el gobierno las policías en ese sentido dependen del gobierno para establecer el orden público pero cuando una persona que es detenida en una de estas manifestaciones por ejemplo y es llevada a un juicio todo eso pasa a depender entonces del estrictamente del poder judicial ya si el poder judicial después determina que esa persona es inocente no puede nuevamente el gobierno mandar a carabinero a que lo detenga si es que no vuelve a cometer un delito pero si ya no comete más delito ya eso es lo que se llama un caso ejecutoriado ejecutoriado ya o sea que la última decisión en esto siempre la va a tener el poder judicial y si el gobierno no está de acuerdo bueno podrá apelar como cualquier ciudadano lo puede hacer no sé si han visto noticias estos últimos días ayer un joven si no me equivoco de San Antonio que participaba en protesta estuvo un año en prisión preventiva pero ayer determinó el poder judicial que no habían pruebas suficientes para llevarlo a juicio por lo tanto lo dejó en libertad ahora lo que puede hacer el gobierno es apelar a eso y volver a presentar pruebas para que se se le juzgue a esa persona a ese joven pero si el gobierno no tiene esas pruebas seguramente va a volver a sobreseerse la causa así se le llama que queda sobreseída es decir el poder judicial ya la investigó y ya ejecutó ejecutó lo que se juzgó por lo tanto queda en libertad y nada que hacer si se acaban las apelaciones o los órganos para apelar a algo nada por lo tanto esto de ejecutar los juzgados viene de resolver todos estos problemas o ilegalidades o conductas contrarias a la ley ya eso no lo resuelve ni carabineros ni investigaciones ni el propio gobierno si a mí me sacan por ejemplo el día de mañana un parte por estar manejando qué sé yo acceso de velocidad o me pasé una luz roja cualquier infracción de tránsito eso lo va a resolver un tribunal no el mismo carabinero el carabinero me saca el parte y actúa como testigo de fe diciendo cuál fue la falta que yo cometí pero va a ser cuando yo me presente ante el el juzgado de policía local que así se llama donde van a caer los partes en Chile el juzgado de policía local es ese juez el que resuelve si acoge lo que decía carabineros efectivamente incumplí una norma de tránsito y tengo que pagar la multa o si yo tengo lo suficiente argumento para decirle que no que en realidad no fue así yo no estaba mal estacionado yo no iba con el foco quemado no me salté si sea el paso y el juez lo determina que entonces no da lugar al parte yo salgo sin la multa no es que decida el carabinero el carabinero toma el parte y ahí declara lo que dice y por norma general en Chile el carabinero es testigo de fe quiere decir que su palabra vale más que la persona que está acusando ya en este tipo de casos de multa obviamente si es por un delito más grave después carabinero también a través de la fiscalía tienen que presentar pruebas pero me saltó un ceda al paso por ejemplo qué prueba hay si no hay una cámara ahí en esa esquina aquí la única prueba que hay es la palabra del carabinero no voy a llevar testigos para que digan por un ceda al paso o sea y no hay recreación de la escena ni cosas así esto es una infracción más que un acto ilegal o un delito es un acto ilegal pero no es un delito pasarse un ceda al paso un paré es una infracción es delito cuando hay heridos si hubo un choque y hay heridos ahí ya se puede transformar en un delito y conoce dice acá el poder judicial las causas civiles y criminales qué quiere decir esto las causas civiles tienen que ver cuando hay problemas de carácter que no tengan que ver necesariamente con un daño a la persona sino que las causas civiles tienen que ver cuando son delitos que tienen que ver con los bienes más que nada ya o sea con qué sé yo quiero sacar una persona de mi casa que se la estoy arrendando lleva seis meses sin pagarme y ahí yo entonces eso es una causa civil porque no hay un daño físico entre las personas son más que tienen que ver como les digo con delitos de estas características o si a ustedes en algún momento los despiden del trabajo y es injustificado y no le están pagando lo que tienen que pagar qué sé yo eso se le llama entonces una causa civil en ese caso laboral pero es civil no hay un una ¿cómo se llama? un delito que sea de carácter penal que ahí es donde vienen las conductas criminales eso sí lo ve la justicia penal ahí es donde entra la fiscalía ahí es donde entra el juzgado de garantía el juzgado oral en lo penal porque ahí hay hay riesgo de cárcel en las cosas civiles tiene que ver más con las indemnizaciones ese tipo de cosas ya lo que tiene que ver más con lo económico con las cosas de propiedad más que con lo criminal ¿se pueden unir? no pero sí pueden ir en el mismo camino por así decirlo por ejemplo este joven que estuvo un año en prisión preventiva que yo les nombraba recién él estuvo un año en prisión preventiva esperando ser juzgado nunca se presentaron las pruebas y que la justicia determinó entonces liberarlo él ahora podría ya no criminalmente o penalmente él podría de manera civil acudir a los tribunales civiles y demandar al estado y decir el estado a través de la fiscalía a través del gobierno que presentó querella me mantuvo un año un año en la cárcel y nunca pudo demostrar lo que se me acusaba por lo tanto eso fue lo que se llama un daño moral me hicieron perder un año de trabajo y yo voy a demandar al estado por qué sé yo 50 millones de pesos por 100 millones de pesos por 5 millones de pesos eso es una causa civil eso lo ven los tribunales civiles ya ya lo vio el tribunal penal el tribunal penal ya lo estudió lo resolvió lo ejecutó lo liberó pero ahora viene el decir oiga pero y yo perdí un año y y qué pasó ¿cómo recupero yo ese año? bueno no le van a regalar un año más de vida para los que lo recupere pero sí puede entonces pedir una indemnización dentro un poco del organigrama de la corte del poder judicial es esto es como una pirámide ya esto es ¿qué quiere decir? que es jerarquizada es decir está construida desde los que mandan hasta más abajo los que obedecen y en esa jerarquía de la corte suprema quien está la cabeza perdón del poder judicial quien está la cabeza del poder judicial es la corte suprema ahí generalmente llegan los jueces que han trabajado muchos años en el sistema y ya cuando cumplen qué sé yo cincuenta y tantos sesenta años se postulan o son postulados para integrar la corte suprema que toma decisiones muy importantes en el país ¿cómo se eligen a estos ministros? bueno aquí es donde se meten los otros poderes del estado no se eligen entre ellos mucho menos lo eligen las personas quien elige a la corte suprema es primero el poder judicial el mismo poder judicial la misma corte suprema elige a tres candidatos a tres personas y esas tres personas se las presenta al presidente de la república y el presidente de la república elige a uno para que sea el ministro pero tiene que primero preguntarle al senado si el senado dice que no cuando se hace la votación la mayoría decide que no que no puede ser esa la persona elegida entonces el presidente tiene que elegir entre los otros dos que quedan y volver a presentarlo pero si el senado lo acepta entonces es designado por eso dice acá que es designado por el presidente de la república en base a una terna tres candidatos que da la corte suprema presidente elige uno pero le pregunta al senado si se dice que bueno tenemos un nuevo ministro de la corte suprema sus funciones principales tiene que ver con vigilar el correcto funcionamiento de las demás de los demás tribunales de las demás cortes son los jefes máximos ellos pueden finalmente decidir si algún juzgado o tribunal lo está haciendo bien y mal puede remover o cambiar de lugar a jueces y funciona también como una especie de última instancia si a mí me decretaron culpable por un delito en primera instancia que fue el tribunal de garantía por ejemplo que el que ve si hay juicio no hay juicio y de ahí me ve el juzgado oral en lo penal que se llama el juzgado oral en lo penal me condenó a cinco años por asesinar a una persona ya después yo puedo ir a la corte de apelaciones y apelar la corte de apelaciones dice no está bien hecho el juicio se investigan algunas pruebas nuevamente se presentan otras se decide entonces que está bien y ahí incluso yo puedo volver entre comillas a apelar a la corte suprema pero la corte suprema no puede volver a investigar no puede pedir más pruebas lo único que hace la corte suprema en ese caso es que revisa que en el juicio se hayan cumplido todos los derechos de las personas y que los jueces hayan actuado de manera legítima y legal no pueden ellos investigar el caso nuevamente no porque si no los casos durarían imagínense si ya duran mucho imagínense a cada rato está revisando reabriendo etcétera lo que hacen ellos es ver y revisar entonces que que se haya hecho todo bien en la parte administrativa del juicio eso es más lo que ven ellos y además ellos también pueden decidir en última instancia ciertos tipos de ¿cómo decirlo? interpretaciones que haya respecto a ciertos decretos o a ciertas leyes el caso último que salió justo antes de la semana santa fue por ejemplo que por determinación del gobierno cierto del poder ejecutivo a través del gobierno a través del ministerio de salud se había decidido que en fase uno y en fase dos no se podían realizar cultos religiosos es decir no se podían realizar misas que estaban prohibidas tenían que ser de manera virtual ¿qué dijo la corte? una persona una agrupación religiosa fue a la corte de apelaciones y dijo momentito este decreto porque no es una ley es un decreto firmado por el ministro de salud va en contra de un derecho que está consagrado en la constitución que es la libertad de culto por lo tanto es ilegal porque la libertad de culto que está en la constitución al estar en la constitución está por sobre un decreto lo que yo les les expliqué la otra vez la constitución es la ley fundamental de la república ninguna ley puede ir o decreto emanado en Chile puede ir en contra de la constitución o si no hay que cambiar ese artículo de la constitución como la libertad de culto está en la constitución entonces estas personas dijeron momentito nosotros a través de un decreto no nos pueden impedir la libertad de ir a misa por lo tanto lo que dijo la corte suprema fue inhabilitar lo que había dicho el gobierno y decir las personas que son creyentes o las iglesias o instituciones que ofrezcan este servicio de la misa tienen que regirse por el mismo decreto sanitario que se está dando para todos es decir en fase 1 no se pueden realizar pero en fase 2 por un aforo máximo de 5 personas y en fase 3 de 10 y en fase 4 de 50 se tiene que respetar eso porque se respeta en Chile la libertad de culto ven ahí la corte suprema entonces decidió no solamente algo que se haya juzgado sino que tomó en decisión de decir que un decreto no estaba respetando un derecho eso se hace a través de algo llamado recurso de protección en Chile existen dos recursos que cualquier ciudadano puede realizar cuando se comete algún acto ilegítimo o ilegal en contra de uno uno es el recurso de amparo que el recurso de amparo solamente aplica cuando yo soy detenido si a mí el día de mañana me detienen y en este caso como el joven de recién se decreta esta prisión preventiva yo puedo recurrir a la corte de apelación y a la corte suprema a través de un recurso de amparo es decir no se cumplieron los pasos legales que justifiquen que yo esté detenido es decir yo estoy reclamando que mi detención fue ilegal eso se hace a través de un recurso de amparo se ocupaba mucho y si ustedes recuerdan lo que vieron hasta segundo medio seguramente se ocupaba mucho en los tiempos de la dictadura militar los recursos de amparo porque en esa época no se respetaba el principio básico que para por ejemplo detener una persona o allanar una propiedad se necesita una orden judicial la orden de un juez esto es igual que las series tipo CSI que se yo el mentalista las series policiales gringas la ley y el orden cualquiera de esas series si ustedes la han visto siempre ustedes van a ver que los policías dicen no no podemos entrar tenemos que esperar la orden del juez eso eso es es realidad en el fondo se cumple aquí también en Chile los carabineros las policías solamente pueden ingresar a una casa por ejemplo cuando se está cometiendo un delito flagrante es decir si por ejemplo un vecino llama carabinero y dice que siente peleas gritos peleas golpes llanto que al parecer hay un asunto de violencia intrafamiliar ahí obviamente carabinero no espera la orden del juez si llega y siente la bataola puede llegar y entrar porque se está cometiendo un delito pero si está la sospecha si yo como vecino llamo y digo oiga mi vecino adentro de su casa tiene armas y tiene droga ahí carabineros no puede llegar y entrar tiene que esperar entonces que un juez determine que se pueda llenar esa casa así que por lo tanto ahí es cuando se decretan a veces ilegales las detenciones porque carabineros o la fiscalía actúan sin la orden judicial y entonces no se cumplió se estaba cometiendo un delito estaba la arma estaba la droga pero no se cumplieron con los pasos legales para esto porque les cuento porque en el tiempo de la dictadura existían otros organismos del estado como la DINA la CNI que eran los que estaban a cargo como policía política un poco de perseguir a los opositores al gobierno militar y ellos llegaban y ellos llegaban y entraban entraban a las casas sacaban a las personas y después venía lo que seguramente han escuchado mucho hablar el tema de las torturas cierto las ejecuciones la desaparición de los cuerpos en esa época entonces lo que más se hacía para proteger a estas personas que lo hacía la vicaría de la solidaridad era presentar un recurso de amparo esta persona la secuestraron de su casa unos tipos con lentes negros que se yo o habían funcionarios de carabineros o de la PDI entre medio o militares por lo tanto actuaban de amparo cierto se presentaban lamentablemente en esa época el poder judicial ya estaba coaptado por la dictadura los jueces eran afines a la dictadura estaban a favor o si no los echaban por lo tanto los recursos de amparo nunca los tomaron en cuenta y el otro que es el caso que yo le hablé recién de las iglesias en pandemia eso se llama recurso de protección es cuando yo siento que un derecho mío no el derecho a la libertad para eso está el desparo sino que otro tipo de derecho no se está respetando y ahí yo puedo colocar un recurso de protección ya qué sé yo se ponen a construir un edificio gigante al lado de mi casa y resulta que me va a tapar el sol y que me está destruyendo los muros por el movimiento de camiones y qué sé yo no me dejan dormir porque trabajan hasta las 3 de la mañana los obreros ya ahí yo puedo ir y presentar un recurso de protección para que paralicen la obra y vean ahí que si también los permisos de edificación si cumple con las normas con las reglas con la ley etcétera y si cumple bueno mi recurso de protección no sirvió siguen construyendo el edificio pero si no cumplen se paraliza la construcción eso un poco cómo funciona entonces el poder judicial a través de la corte suprema y la que viene a continuación de la corte suprema es la corte de apelaciones sirve el tipo de nombramiento es igual lo designa el presidente de la república pero de una terna que le manda el mismo poder judicial y el designa uno que tiene que pasar por el senado el senado lo aprueba y es nombrado ministro de la corte de apelaciones es lo que se llama el tribunal de segunda instancia todos los casos o la gran mayoría de los casos que se cierran en los tribunales sobre todo en los tribunales penales o los tribunales de familia o los tribunales civiles o los tribunales laborales todas las cuando se decreta algo cuando se juzga algo las personas las partes una de las dos o las dos pueden acudir a la a la corte de apelaciones para que se reabra un poco el caso se vuelvan a revisar las pruebas presentadas en primera instancia y se determine si el tribunal actuó bien o no y si se debe o no repetir el juicio o cambiar la sentencia del juez de primera instancia eso hace la corte de apelaciones por eso recibe el nombre aquí es donde se apela ya a lo dictado y como les decía pueden incluso las dos partes de un de un juicio cierto la víctima y el acusado o agresor las dos partes pueden acudir acá ejemplo de nuevo me acusan de asesinato y me dan quinientos cuarenta y un días de cárcel no los tres años ni los cinco ni los diez me dan quinientos cuarenta y un día porque yo no tenía antecedentes previos porque fue un asesinato que no fue con intención sino que fue un accidente me dan una pena baja yo como acusado puedo ir y apelar y decir no yo no quiero esos cuarenta ni un diez quinientos cuarenta y un días yo soy inocente de verdad yo no quiero estar ni un día en la cárcel así que apelo y la otra parte la parte de la víctima también puede apelar y decir hey momentito si nosotros vimos que lo mató con intención que no fue un accidente ¿cómo le van a dar quinientos cuarenta y un días? hay que secarlo en la cárcel ahí acuden entonces las dos partes ninguna de las dos partes quedó de acuerdo con lo lo decidido en primera instancia y los tribunales de primera instancia estos también se imponen un poco por el presidente de la república pero aquí si ahí ya no llega al senado es con acuerdo del mismo poder judicial ellos son los primeros en recibir los casos ahí es donde uno primeramente se dirige cuando uno presenta una denuncia por ejemplo va a las policías o a la fiscalía y ahí entra al poder a primera instancia o si no puedo ir yo directamente a los tribunales y querellarme por algo o pedir lo que se llaman medidas precautorias no sé si han escuchado hablar cuando por ejemplo una persona está acosando a otra o cuando hay casos de violencia intrafamiliar cierto que vienen estas medidas precautorias que no se puede acercar a menos de cincuenta metros de la víctima etcétera bueno todo eso lo ven estos que son la primera instancia y aquí están todos los tribunales repartidos por el país donde están según los cuál sea el delito o la falta están los distintos tribunales por ejemplo como les decía yo los partes que sacan los carabineros o que saca la municipalidad por mal estacionamiento por delito no sé corté un árbol de la calle y no le pedí permiso a nadie todo eso que tienen que ver con multas lo ve en los tribunales de policía local que están en todas las municipalidades ya dependen del poder judicial pero trabajan en conjunto con las municipalidades están los tribunales de familia es donde se ven todos estos casos de violencia intrafamiliar de divorcio de tuición de los hijos etcétera están los tribunales del trabajo como les decía yo cuando no hay un acuerdo entre el trabajador y el empleador ahí va uno va uno a los tribunales laborales están los tribunales del crimen que ya no se llaman tribunales del crimen se llaman los tribunales de juicio oral en lo penal vamos a trabajar un poquito más adelante lo que se llama la reforma procesal penal en Chile ¿ya? ¿cómo funciona esto de los derechos del detenido los derechos de la víctima los fiscales el tribunal de garantía la prisión preventiva las medidas cautelares todo eso lo vamos a ver más adelante acercándonos o ya en el segundo semestre porque es algo que les va a tocar vivir mucho en la vida adulta sobre todo así que más o menos eso es como funcionan lo que yo les decía los tribunales de justicia y aquí es donde quiero hacer una pausa en dejar de compartir la pantalla y ver un poquito lo que hemos estado viendo durante este año para que se preparen bien para la prueba ¿ya? acuérdense que todo esto parte de un concepto clave todo lo que hemos visto hasta ahora que se llama estado que se escribe siempre con mayúsculas con la E en mayúsculas estado se escribe con mayúsculas porque no tiene nada que ver con el estado de la materia o con el estado en cómo están las cosas ¿cómo hay estado tú? no, pues es ¿cómo estás? de ahí viene no, este es el estado estado es una gran palabra que es todo lo que es lo público ¿cierto? ese es el estado es la organización jurídica de una nación es como una nación se organiza desde el punto de vista legal no vivimos nosotros en anarquía somos demasiados es concretamente imposible que exista la anarquía porque si existe la anarquía es muy difícil que todo se respete lo que si existe la anarquía lo que va a ocurrir es que va a primar la ley del más fuerte ¿para qué no prime la ley del más fuerte? entonces existe esto del estado organicémonos jurídicamente y ahí es donde nace por ejemplo la división de poderes que hemos visto en el poder ejecutivo que es el presidente el gobierno los ministros ¿cierto? el poder legislativo con sus diputados y sus senadores y lo que vimos recién el poder judicial con sus tribunales sus jueces sus cortes ¿ya? y acuérdense que vimos que la separación de poderes venía de la época de la revolución francesa en que el rey tenía todo el poder acumulado ya la idea fue separar esto y después del concepto de estado viene un concepto principal que es el de la soberanía soberanía ¿alguien se acuerda lo que era la soberanía? por ahí alguien sabe recuerda lo vimos yo lo vi con ustedes en una de las clases se lo mencioné pero está de todas maneras los videos de las clases presenciales donde no estuvieron conmigo pero está también ahí ¿ya? lo que es la soberanía la soberanía básicamente es la capacidad de tomar decisiones es como soberanía es más o menos sinónimo de independencia ¿ya? yo soy todos nosotros somos seres soberanos todos podemos tomar decisiones buenas malas legales ilegales todos nosotros somos soberanía ¿cierto? o somos soberanos perdón ustedes son soberanos si quieren estudiar o no para la prueba nadie les va a poner una pistola en el pecho nadie los va a obligar más ya que obviamente el papá la mamá en la casa que se yo pero son soberanos al final no quieren estudiar van a leer y no van a aprender nada eso es soberanía tomar decisiones la soberanía decíamos la otra vez es individual pero también como vivimos en sociedad le pertenece al pueblo y es el pueblo que delega parte de su soberanía en las autoridades ahí nace la democracia ¿cierto? la democracia representativa que nosotros tenemos ahora ¿por qué? porque no pueden haber somos 18 millones de habitantes en Chile no puede haber 18 millones de presidentes de la república no puede haber 18 millones de alcaldes no puede haber 18 millones de diputados de senadores no pueden haber 18 millones de autoridades por lo tanto nosotros nuestra soberanía nuestra capacidad de tomar decisiones respecto a algunas cosas la traspasamos al estado se la traspasamos al estado y ahí entonces el estado que se organiza jurídicamente en democracia elige los las autoridades que son las que van a tomar las decisiones ustedes por ejemplo son soberanos de salir o no de su casa en estos momentos porque está consagrada la libertad de movimiento la libertad de asociación de reunión eso está consagrado en la constitución por lo tanto ustedes son libres salgan de su casa es una decisión soberana pero saben que si en estos momentos salen de su casa no solamente se exponen a la enfermedad sino que se exponen a una a un castigo a una multa que les va a imponer el estado porque el estado a través del gobierno en este momento le está diciendo a ustedes no pueden salir de la casa porque estamos en pandemia y estamos en cuarentena y esa decisión nosotros tenemos que acatarla tenemos que acatarla pero si no queremos atacar acatarla obedecerla lo podemos hacer pero vamos a recibir por eso una sanción es decir entonces la soberanía que nosotros tenemos la traspasamos al estado uno para elegir autoridades y dos para que todos tengamos un cumplimiento ante la ley que tengamos que cumplir las reglas que el estado nos impone y así es como vive la sociedad moderna en la gran mayoría del mundo y de ahí vienen entonces otro concepto que es el de bueno y dentro de la soberanía para cerrar la idea nosotros también lo dije somos soberanos como estado el estado de Chile es soberano quiere decir que es independiente lo que pasa dentro del estado chileno en cuanto a su legislación por ejemplo no es aplicable en Argentina en Colombia en Japón y lo que pasa en los otros países las leyes que haya decidido tampoco son aplicables en Chile eso también es soberanía somos un estado independiente por eso tenemos fronteras ¿cierto? Chile limita al norte con Perú y Bolivia y al este y al este con Argentina bueno porque somos estados distintos somos grupos humanos con organización jurídica distinta y al mismo tiempo soberanos eso es Chile un estado soberano independiente ¿ya? y de ahí venía el tema de bueno y si nosotros traspasamos nuestra soberanía al estado y de ese estado genera autoridades que son las que supervigilan el cumplimiento de las leyes que vamos acatando o hay que escribir esas leyes o hay que hacerlas cumplir bueno en Chile se hace de manera democrática que es el concepto también principal que lo vamos a empezar a trabajar bien después de la prueba pero democracia hasta ahora y lo que aparezca en la prueba va a tener que ver con el concepto concepto democracia viene del griego demos pueblo kratos poder el poder del pueblo o sea está entendido en que el pueblo tiene el poder y en caso de Chile es una democracia representativa es decir escoge a sus autoridades no las podemos escoger a todas no podemos votar por cada pajarraco ahí que tenga un cargo no podemos pero si votamos por lo menos por las que toman las decisiones más importantes para el funcionamiento del país sobre todo en el poder ejecutivo y en el legislativo en el poder judicial no hay ningún tipo de democracia en cuanto a qué es lo que elige la gente ahí ningún fue ningún fiscal ningún nada puede ser elegido por las personas pero si en el poder ejecutivo ¿a quién elegimos nosotros dentro del poder ejecutivo? al principal presidente de la república a los alcaldes a los concejales a los consejeros regionales a los gobernadores esas circunstancias que son del funcionamiento del poder ejecutivo la eligen las personas y en el otro poder en el poder legislativo elegimos a dos a diputados y senadores depende de cada pero la la gran mayoría de estos dura cuatro años a excepción de los senadores que duran ocho duran el doble todo el resto alcaldes, concejales todo lo que les nombre duran cuatro años en el cargo los senadores duran el doble duran ocho ya el los senadores como un órgano más viene viene de los romanos de la época del senado romano cuando ahí se venía con un Julio César no sé si han visto películas como de esa época el senado es un órgano colegiado fundamental para el funcionamiento ¿de qué? de un país democrático cuando se cumplen estas condiciones chiquillos que estamos que yo estoy mencionando hasta ahora es decir que seamos un estado independiente segundo que exista democracia tercero que exista esta organización jurídica que nosotros la llamamos estado de derecho es decir que todos los que vivimos bajo las leyes estamos obligados a cumplirlas desde el presidente hasta cualquiera de nosotros eso es vivir en un estado de derecho que funciona todo este mecanismo legal en el país elegimos autoridades somos independientes se cumple el estado de derecho a eso se le llama una república ¿ya? esa es la república la república es un sistema político que se da en los estados para organizarse jurídicamente hay países que son monarquías en monarquía no es república porque no se elige al rey el rey viene por herencia por sangre no hay una elección por eso no es república la república entonces tiene estas características entonces decimos Chile es una república democrática Chile es un estado soberano gobernado a través de una república democrática ahí ya están cuatro conceptos fundamentales entonces estado soberanía república democracia ¿ya? y es de de esos cuatro conceptos yo voy a tomar muchas ideas para que ustedes puedan ver en la prueba por ejemplo una pregunta pero que va a ir sí o sí ¿qué significa que Chile sea un estado soberano? y alternativa A no sé que tenga un rey alternativa B que tenga que se yo que no se cumpla la ley alternativa C lo que sea ¿qué significa que sea un estado soberano? que es un estado independiente que toma sus propias decisiones sin tener que pedirle permiso a otros países y sus decisiones tampoco se aplican a otros países eso es entonces los cuatro conceptos principales que trabajamos y luego vimos entonces recuerden la división de poderes ejecutivo que es el gobierno el que administra un país el que ve las políticas públicas el que está a cargo de la seguridad interior y exterior del estado del país vimos el poder legislativo que su función principal es la de presentar discutir y aprobar leyes que vayan modernizando a los estados obviamente no podemos seguir teniendo las mismas leyes que hace 100 años sería ridículo ¿cierto? ahora hay leyes por ejemplo contra el ciberbullying ¿cierto? o leyes contra los delitos digitales de la estafa a través de internet obviamente esas leyes en los años 50, 60, 70, 80 no existían hace 30 años atrás no existían porque no había digital no había un mundo digital detrás ahora sí tienen que existir así que esas son las leyes que se van como un poco actualizando las discute entonces este poder legislativo pero siempre yo también les dije están las clases el poder del presidente de la república en Chile quien puede también enviarle ya al congreso y definir las urgencias es decir si puede decirle el presidente al congreso qué es lo que tiene que discutir o no y con qué rapidez o no ya ahí por eso Chile es una una democracia presidencialista una república presidencialista así como hay unas repúblicas que son parlamentarias en donde el parlamento el congreso tiene más el poder y eligen entre ellos a un primer ministro y ese es el que encabeza el poder ejecutivo acá no acá es la gente la que elige al presidente pero el presidente también tiene poder o facultades para que se promulguen leyes y finalmente entonces el poder judicial poder judicial repito que lo acabamos de ver entonces que es el encargado de ejecutar las sanciones que vayan contra las personas que incumplieron alguna ley chiquillos les voy a subir el power perdón no lo voy a subir se los voy a mandar directamente a sus correos más fácil se los voy a mandar a sus correos para que lo revisen bien y como les digo hay por lo menos cinco clases hay dos presenciales si no las encuentran búsquenla en el cuarto A o en el cuarto C a veces ahí se confunden un poco en subir las clases si no le aparecen las presenciales mías y tres virtuales yo esta la subo en un rato más a la noche así que para que la próxima semana tengan para estudiar y ahí les dejé en el chat y lo escribo nuevamente ahí para los que llegaron atrasados es mi número de celular ya el 569 8234 2802 cualquier duda ojalá cualquier duda que sea como en horario laboral o mientras estén dando la prueba ya no me vayan a escribir el domingo en la noche profe que digan la prueba profe que entra no también déjenme descansar un poquito ya chiquillos abrazo grande cuídense que estén muy bien esto fundamental si es que tienen que salir no pueden salir sin esto por favor no se la bajen para conversar si es que salen no salgan de verdad lavado de manos distanciamiento etcétera abrazo que estén muy bien chau chau no salgan no salgan no salgan